En esta semana se está llevando a cabo una obra en la Casa de la Cultura para ubicar un montacargas en el escenario del teatro. Tenían ganas ya y teníamos todos ganas de tener un montacargas, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Ahora mismo se está haciendo el montacargas para elevar los instrumentos directamente de la Escuela de Música al escenario. Esta obra se está llevando a cabo con una inversión de 14.000 euros con fondos propios del Ayuntamiento. Se trata, según ha explicado la alcaldesa, de una primera actuación que se enmarca dentro del proyecto de ampliación de la Escuela de Música, que se va a acometer en este año 2018. La reforma consiste en la construcción de cuatro nuevas aulas que darán respuesta a los problemas de espacio que hay actualmente por el elevado número de alumnos y de disciplinas musicales que se imparten. Esta actuación de ampliación también correrá cargo del Ayuntamiento y cuenta con una inversión cercana a los 50.000 euros. La alcaldesa ha recordado que en el año 1999 fue inaugurado el Centro Sociocultural Fernando de los Ríos y dado el tiempo transcurrido y el uso constante de sus instalaciones, se ha visto necesario acometer algunas mejoras para optimizar su uso.